Un total de 20 bicicletas cambiarán el día a día de los usuarios de la residencia El Pásico en Albacete. Se trata de un centro de acogida temporal para personas en riesgo de exclusión social que está gestionado por Médicos Mundi en un terreno cedido por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Está ubicado a 10 kilómetros de la ciudad y sus usuarios necesitan estas bicicletas para poder acudir a sus puestos de trabajo. Es una necesidad por los usuarios que tenemos aquí en el centro, porque como lo veis viniendo aquí que Albacete está a 10 kilómetros y esto nos da la posibilidad de facilitar más el desplazamiento de los usuarios para ir a trabajar. Necesitamos para ir a Albacete o lo que sea, o Salubran, Agua Neva para arreglar alguna cosa. Entonces, si no tenemos bicicleta, es muy difícil para ir. Las bicicletas están totalmente equipadas, cuentan con luces LED, un chaleco reflectante y están pintadas también en un color reflectante para que circular con ellas sea seguro. Creo que, como digo, va a ser un punto de inflexión, un punto y seguido para que con mucha más dignidad puedan conseguir el desarrollo sociolaboral de todos los residentes de aquí de El Pásico. Este centro tiene capacidad para atender a 34 personas, aunque en este momento habitan en el 24. No está al 100% porque es una época de muchas cosechas a lo largo del territorio español y algunos se han desplazado a otros lugares. Hasta ahora los usuarios de la residencia El Pásico utilizaban estas bicicletas donadas por particulares a Médicos Mundi, pero contaban con un número escaso que además ya se encuentra en mal estado. Por eso ahora estas 20 bicicletas aportan un pequeño granito de arena para mejorar su calidad de vida.